Reclamando el bien y la virtud Pueblo en marcha por el desierto ardiente Horizontes de paz y libertad Asamblea de Dios, eterna fiesta Tierra nueva, perenne heredad Señor, tú tienes misericordia de todos y nunca odias a tus criaturas Borra los pecados de los hombres que se arrepienten y los perdonas Porque tú, Señor, eres nuestro Dios En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor Este siempre con todos ustedes Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración Los que están presentes aquí en esta Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Y también todos aquellos que nos siguen a través de Radio Natividad Hoy, miércoles de ceniza, la Iglesia inicia el camino cuaresmal El camino de la preparación a través de la penitencia, la oración y el ayuno De la Pascua del Señor El misterio del trido pascual Su muerte y su resurrección Acerquémonos pues a este tiempo con un corazón arrepentido Y en esta celebración Pidámosles al Señor perdón de nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Ten piedad. En un momento de silencio colocamos delante del altar de Dios la intención de este tiempo de la cuaresma y cada una de las intenciones que ustedes han traído delante del altar de Dios. Oremos que el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta cuaresma sea el principio de una verdadera conversión a Ti y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios de este miércoles de ceniza. Lectura del profeta Joel Esto dice el Señor Señor, todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuelvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia. Quizá se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor, nuestro Dios. Toquen la trompeta ención, promulguen un ayuno, convoquen a la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho. Que el recién casado, deje su alcoba, y su tálamo, la recién casada. Entre el vestíbulo y al altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo, Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra, y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación, que regocija y mantén en mí una alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios el mismo que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice, En el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! 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 El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Honor y gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como lo hacen los hipócritas, en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que vea en los secretos te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí. En lo secreto. Y tu Padre que vea en lo secreto te lo recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Por las palabras de este Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. Queridos hermanos, con este miércoles de ceniza, la Iglesia se introduce en un tiempo de preparación para la celebración de los dos grandes misterios de nuestra fe, el nacimiento del Señor y el misterio de la muerte y de la resurrección, el misterio pascual, la Iglesia nos coloca siempre un camino que recorremos juntos para preparar la celebración del misterio, sea de la Navidad, sea de la Pascua. Para el misterio de la Navidad, hacemos juntos el camino del Adviento, y para la celebración del misterio pascual de Cristo en la Semana Santa, hacemos como Iglesia el camino de la cuaresma, es decir, los 40 días de preparación, un poco a imagen de esos 40 días que el Señor pasó en el desierto, antes de su misión en medio del pueblo de Israel de aquel tiempo. Este tiempo de la cuaresma está acompañado fundamentalmente por dos signos visibles. Uno de ellos es el color morado o el color violeta que el sacerdote utiliza durante este tiempo de la cuaresma, y además los manteles y otros utensilios que se utilizan durante la celebración litúrgica. El color morado nos recuerda la penitencia, la oración, el ayuno, la limosna, la preparación, al igual que durante el tiempo del Adviento. Y también, además del color morado de este tiempo cuaresmal, se nos impone hoy la ceniza, que es hecha con el ramo bendito del año pasado, del domingo de ramos pasado, se quema, y esa ceniza se bendecirá dentro de algunos momentos, y se impondrá en la frente o en la cabeza del cristiano bajo dos fórmulas, o acompañado de dos fórmulas. La primera, y la más antigua, y la quizás más conocida por todos, recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir. Haciendo memoria del libro del Génesis, de aquella narración donde Dios toma barro de la tierra y moldea con sus manos al hombre, y luego influye en él su aliento, su espíritu de vida. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás, es un reclamo a la humildad, a la penitencia, a la sencillez que se opone a la soberbia del hombre que piensa que va a ser eterno. Y la segunda fórmula que acompaña la imposición de la ceniza es, conviértete y cree en el Evangelio. Y es una frase tomada del Nuevo Testamento, y es la conversión a la que llama Jesús, es la conversión de los corazones de los hombres a Dios, y la conversión de mi corazón particularmente a Dios, y a creer en Jesucristo, que es la buena noticia para todos los hombres, para ese hombre que es hecho del polvo en el Antiguo Testamento, y que por el pecado entró en él la conscupiscencia y entró en él la muerte, pero Cristo es buena noticia, es resurrección y es vida. Además, tomando del Evangelio, Jesús nos da algunas recomendaciones para esta vivencia de la cuaresma en la iglesia. El ayuno, la oración y la limosna. Y son tres puntos concretos en los cuales nosotros nos convertimos. Dios, cuando creó al ser humano, lo creó libre y lo creó bueno. ¿Se acuerdan ustedes del texto del Génesis, no? Donde dice, y Dios creó el cielo y la tierra y vio que era bueno. Y creó los animales y vio que era bueno. Y creó el sol y la luna y los astros y las estrellas. Y vio que era bueno. Y creó el hombre a su imagen y semejanza, y el hombre era bueno. Bueno, pero, pero, por el pecado original, nuestra naturaleza humana que era buena, comenzó a dejar de ser buena. Entró en nosotros el mal, la inclinación al pecado. Esto no se nos puede olvidar. Y el recuerdo ese de la ceniza, recuerda que eres polvo. Y te convertirás en polvo porque el pecado dañó la creación de Dios. Pero Jesús es evangelio, buena noticia. Y entonces, Jesús nos da estas tres recomendaciones. Ayuno, oración y limosna. Para qué la oración. Con el pecado, dejamos de escuchar a Dios. Y comenzamos a escuchar solamente nuestros propios egoísmos y las tentaciones del demonio. Si no oramos, nuestro corazón permanece con una sordera espiritual. En la oración, Dios nos habla. Y por eso Jesús dice, ora, para que escuches a mi Padre Dios. Para escuchar a Dios, oramos. Segundo consejo que Jesús nos da, la limosna. La limosna. Para oponerse al egoísmo, a la vanidad del ser humano que todo lo quiere para sí. Y para hacernos generosos como Dios es generoso con todos los hombres. Por el pecado, nosotros comenzamos a ser egoístas. Y todo lo queremos para nosotros. Por eso, en este tiempo de conversión, la limosna nos ayuda a salir de nosotros mismos. Para darnos cuenta de que el hermano mío necesita. Ahora, ¿qué necesita mi hermano de la caridad o con la caridad que yo le puedo brindar? Cuidado y pensamos que la caridad es solamente dar un mercado. ¿Por qué no lo es? La caridad se puede manifestar de muchas maneras. Ciertamente, con el compartir de los bienes materiales. Con el socorrer material de alguna persona concretamente necesitada. Pero también, la caridad, la limosna, la tenemos que nosotros identificar con una obra espiritual. ¿Cuántas veces una persona no necesita un mercado? Sino lo que necesita es un buen consejo. Y nosotros, por maldad, damos malos consejos. Damos malos consejos. ¿Cuántas veces nuestro hermano va a necesitar? Es que le dediquemos un tiempo. O que le dediquemos una visita. O que le dediquemos una palabra de aliento. Una palabra de ánimo. Una palabra edificante. Y eso es una obra de caridad auténtica. La caridad, la limosna cristiana, no la podemos reducir, queridos hermanos, a dar un mercado o a echar en la limosna de la iglesia un billetico. La caridad cristiana es sentir con el corazón de Cristo y salir de mis propias preocupaciones para darme cuenta que mi hermano también sufre y necesita de mi aliento, de mi compañía, de mi socorro, de mi auxilio. De mi cercanía, de mi solidaridad, de mi estar junto a él o junto a ella. La auténtica caridad, la auténtica caridad, el pecado de Adán y Eva hace que nos cerremos, que no brindemos la mano amiga, que demos un consejo malo o que nos cayemos delante del error y digamos que el error está bien y no corrijamos. Eso lo hace el pecado y nos llena de miedo. Y el tercer consejo que Jesús da es el ayuno, el ayuno. Y aquí nosotros tenemos que ser muy claros en lo que es el ayuno, no andemos con cuentos ni con inventos. El ayuno es concretamente el abstenerse de una comida o de un alimento. Para que, para que, para fortalecer en nosotros el espíritu, porque como dice Cristo en el evangelio que escucharemos el próximo domingo, no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre, esos son los animales. Pero el ser humano que es imagen y semejanza de Dios, no solo vive de pan. El pan es importantísimo. Y en efecto, le pedimos al Señor, cada vez que oramos el Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. El pan ganado con el salario justo del trabajo de los hombres. Pero no solo de pan vive el hombre. ¿Qué es el ayuno? Hay mucha gente que dice, no Padre, yo ayuno de decir malas palabras, yo ayuno de criticar a la gente, yo ayuno de abstenerme de pensar cosas malas, yo ayuno de fumar. Eso no es ayuno. El ayuno es abstenerme de un bien que me es lícito tomarlo, que puedo tomarlo, pero me abstengo de él para alcanzar un bien mayor. Es decir, para entre lo bueno, elegir lo mejor. Uno no ayuno es decir malas palabras, eso no hay que hacerlo solamente en la cuaresma. Decir malas palabras o tratar mal a la gente, eso no es un bien, es un mal. Y eso simplemente no se debe hacer. Es falso el que piensa que se ayuna de eso. Se equivoca el que piensa que ayuna de eso. Del mal no se ayuna, el mal tenemos que evitarlo y hacer el bien. De lo que ayuno es un bien que me es lícito tomar, lo dejo por una opción más grande, por una opción mejor. ¿Para qué sirve el ayuno? Nosotros, queridos hermanos, fundamentalmente tenemos que crecer en cuatro virtudes sobre las cuales la gracia que Dios nos da se sustenta. Esas cuatro virtudes son las virtudes humanas. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La cuaresma nos da estos tres aspectos del ayuno, de la oración y de la limosna para esa naturaleza que antes del pecado original, esa naturaleza humana que antes del pecado original era buena y que después tendemos al mal, comience poco a poco a ser buena. Nosotros, naturalmente, no somos buenos. A nosotros, naturalmente, nos viene el mal. El mal pensamiento, la envidia, el odio, la venganza, la ira, eso nos viene naturalmente. Porque la naturaleza humana, por el pecado original, está inclinada al mal. Para qué entonces hacemos todas esas penitencias cuaresmales, ayuno, oración y limosna? Para que nuestra naturaleza pueda nuevamente a comenzar a obrar el bien. Esa es la conversión. Si usted, naturalmente, está pensando que le van a salir buenas palabras, se equivoca. Si usted, naturalmente, piensa que le va a venir la paciencia, se equivoca. Si usted, naturalmente, piensa que le va a venir la diligencia, la alegría, el gozo, se equivoca. No se conoce. De hecho, era uno de los oráculos más famosos de la antigüedad. Conócete a ti mismo. Nuestra naturaleza, naturalmente, no puede obrar bien. Le es difícil obrar bien. Si no tenemos la gracia de Dios y si no colaboramos nosotros humanamente con la gracia de Dios. Entonces, la prudencia y la justicia son dos virtudes humanas que nos ayudan a entender y a discernir el bien y lo justo de hacer. Pero, como está deteriorada por la concupiscencia, nos equivocamos en entender el bien de hacer y en discernir el bien de hacer. Nos equivocamos cuando nos ponemos a discernir. Y cuando tenemos que elegir lo justo, nos equivocamos. La oración, la limosna y el ayuno nos van a permitir ir viendo con la ayuda de Dios qué es lo justo, qué es lo prudente de elegir, qué es lo que conviene elegir. Para entenderlo con la cabeza. Si uno no entiende con la cabeza el bien que tiene que hacer, no puede obrar rectamente. Señor, que podamos entender con la inteligencia, con el racionamiento, con nuestra mente, con la razón, el bien, el bien que tenemos que hacer. Por eso, dones del Espíritu Santo son la ciencia, la inteligencia, la sabiduría. Para discernir lo justo, para entender lo justo, para comprender lo que es bueno. Porque mi naturaleza humana está inclinada al mal y tiene que convertirse. Hay gente que es muy inteligente para hacer el mal. Inteligentísimo a la gente que ha hecho armas para destruir la humanidad y otros males. Hay gente que es genial, unos cráneos para el mal, pero para la bondad nada. Para la justicia nada. Y nos deja perplejos la capacidad del hombre de hacer el mal, porque en nosotros está la inclinación del pecado. Pero no solamente vivimos de ideas. No nos sirve solamente entender, discernir, ver cuál es el bien de hacer y el mal de evitar. Sino que también tenemos que colocarlo por obra, porque no vivimos de ideas. De ideas que se realizan utópicamente quién sabe dónde. Sino de ideas cristianas inspiradas por la fe y por el Espíritu Santo en estos hombres hechos con la tierra, pero vivificados por el Espíritu que Dios nos da para ponerlas por obra. Y entonces son las otras dos virtudes. La fortaleza y la templanza. Fortaleza para perseverar en el bien. Ay, no padre, yo hoy prometí un ayuno y apenas vi esa arepa de una vez. Me la comí. Le falta fortaleza. Podía comérsela, sí, es un bien. Pero se olvidó de que ese ayuno le iba a traer un bien mayor, un bien espiritual, para él, para su familia, para la iglesia, para Venezuela. Se olvidó del bien mayor de la conversión. Le falta fortaleza. Pero cómo quiere ser fuerte si no es templado de ánimo, si no tiene templanza, dominio de sí. Todo lo quiere saber, todo lo quiere contar, todo lo quiere ver, todo se lo quiere comer. El ayuno es anterior inclusive al misterio de la vida de Cristo aquí en la tierra. Los grandes sabios, y no sabios intelectuales según el mundo, sino los que han alcanzado la sabiduría de Dios, que se retiraban al desierto, eran hombres de temple, que vivían y que no le daban la primacía al apetito del cuerpo, sino a las cosas del espíritu. Y luego Cristo lo ratifica. Y luego los santos en la vida de iglesia lo ratifican. Así que se equivoca, y no es idea cristiana el que dice, no, eso de ayuno era antes. Se equivoca, está contradiciendo el Antiguo Testamento, está contradiciendo el Nuevo Testamento, está contradiciendo la historia de la santidad de la iglesia. Creo que se equivoca. Se equivoca que dice, no, yo no ayuno concretamente de esto, yo ayuno de un rato de internet, yo ayuno de un rato de la lengua, o yo ayuno de fumar, o yo ayuno de gastar la plata en otras cosas, o yo ayuno de decir malas palabras. No, se ayuna de un bien que me es lícito, y que lo ofrezco por un bien mayor. Y el mal, de eso no se ayuna, el mal lo evitamos, porque queremos el bien. Pero qué difícil, qué difícil, queridos hermanos, nos va a hacer hacer el bien, y que la gracia de Dios en nosotros tenga sustento humano, si nuestras capacidades y nuestras virtudes humanas, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, no son adecuadas por esto que Cristo hoy nos recomienda para el camino cuaresmal. Ayuno, penitencia, oración, limosna, salir de nuestros egoísmos. ¿Uno por qué ayuna? Para que me vean, no. Uno ayura por alguien, por la conversión de alguien, o por mi propia conversión. Pero si es un egoísta, no va a pensar en los demás, y no va a poder amar a los demás, ofreciendo por ellos un pequeño sacrificio. No pensemos que naturalmente somos buenos. Algunas ideologías en los tiempos han pensado que el hombre naturalmente es bueno y que basta con darle las cosas para que todo vaya bien, y se han equivocado. Hoy el hombre cristiano y el hombre del siglo XXI, además de iluminado por las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, tenemos el compromiso de crecer en la justicia, en la prudencia, en la fortaleza y en la templanza. Es así, es el camino de la cuaresma, es el camino de la conversión. Y entonces, cuando celebremos la Pascua en la Semana Santa, nuestra naturaleza humana ha dejado de ser un poquito menos mala, y ha comenzado a ser un poquito más buena. Porque nuestra inteligencia ahora está al servicio del bien. Porque nuestro deseo de justicia está al servicio de lo que corresponde a cada uno, según sus esfuerzos, su trabajo, su condición. Porque nuestra fortaleza está al servicio de las obras grandes de Dios. Porque las obras de Dios y las obras del bien y las obras del amor son empeñativas. Y no se construyen de un día para otro, sino que tenemos que ser fuertes y perseverantes. ¿Cuántos jóvenes hoy se desaniman por nada? Y lo que dice Jesús, cuando hagan la limosna no anden por ahí colocando pancartas de que dieron un mercadito, porque cuando no lo feliciten se van a desanimar. No, alegrense porque hicieron el bien. A veces me da risa como los políticos esto no lo entienden. Invierten un tercio de un presupuesto en la obra y los otros dos tercios en propaganda de lo que hicieron. ¡Qué pena y qué lástima! ¡Qué pena y qué lástima! Y no entienden que tienen que alegrarse por el bien. Porque están ayudando, porque están colaborando. Pero como no son cristianos, lo que les interesa es su fama personal. Ya Cristo nos lo había dicho, así que no nos sorprendamos. Hoy la iglesia necesita hombres nuevos, hombres convertidos, hombres unidos al Cristo resucitado. Pero el Cristo resucitado, ¿qué pasó? Por el misterio de la cruz. La donación total. Imagínense que el Señor hubiese estado publicando dentro de tres días voy a ir a morir por ustedes, ¿no? Ya sabe, para que me alaben y me feliciten. Despreciado. Llevado como cordero al matadero. Ah, y se cumplió en él lo que él nos comentó hoy en el Evangelio. Tu Padre que está en los secretos te recompensará. Y el Padre lo resucitó, resucitándolo para siempre, de entre los muertos. Y colocándolo el primero entre todos. El Hijo de Dios resucitado. Ese es el misterio de la conversión. La conversión de nuestra mente, de nuestro corazón, al plan de Dios, a la bondad de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En este tiempo de conversión, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por todos los hombres, y digámosle confiadamente, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor que consagró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma, bendiga la penitencia de su iglesia, y la proteja de los ataques del enemigo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que se apiade de todos los hombres, y les conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del bien, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que socorra a cuantos padecen hambre, inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas, y multiplique los frutos de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que cuantos en este tiempo de cuaresma buscamos sinceramente a Dios, recibamos la plenitud de su perdón, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el camino cuaresmal que el Señor nos permite en este año 2019, para que la iglesia se renueve, para que nos renovemos, para que la iglesia venezolana salga fortalecida, por el amor de Dios y por la práctica de la caridad, el ayuno y la oración, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el perdón de nuestros pecados y la salvación de todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y en un momento de silencio, los que estamos acá, en esta Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén, y quienes nos siguen a través de Radio Natividad, ponemos delante del altar de Dios la intención de nuestro corazón. roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su espíritu, para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar y presentamos las ofrendas de pan y vino. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oran, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso. Señor, señores, hermanos, este sacrificio para los santos hombres que se atoran a nuestros hijos y que se atoran a nuestros hijos. Acepta, Señor, este sacrificio con el que iniciamos solemnemente la cuaresma y concédenos que por medio de las obras de caridad y penitencia venzamos nuestros vicios y libres de pecado. Amén. 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 Hosanna, Hosanna, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco y nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora de la Consolación, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas, que no nos dejes caer en la tentación, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú nos dejes caer en la paz, y nos dejes caer en la paz, y nos dejes caer en la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Gracias. 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 A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Su misericordia, así vive una 2013, dado lo que Dios le dare. El término es tan fuerte por mo poderza que en el cielo va de ser bueno. Lo que eres mengalado mi vida, pero creo tu misericordia, asilo con el cristiano. Lo que es la fe en laientad de la fe en laverdad. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de burlar. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, nuestra alma está saciada de sacarnos de los satisfechos. Nuestra alma está saciada del desprecio de los orgullosos. Misericordia, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos? voz, fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia, como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. alma de cristo santificanos, cuerpo de cristo sálvanos, sangre de cristo embriáganos, agua del costado de cristo lávanos, pasión de cristo confórtanos, oh mi buen jesús óyenos, dentro de tus llagas escóndenos, no permitas que nos apartemos de ti, del enemigo malo malo defiéndonos, en la hora de nuestra muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos, por los siglos de los siglos. oremos que esta comunión abra Señor nuestro corazón a la justicia y a la caridad, para que observemos el único ayuno que tú quieres y que conduce a nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a bendecir la ceniza para imponerla como signo penitencial de esta cuaresma que inicia hoy en preparación a la Pascua del Señor que celebraremos el próximo mes de abril 21 de sábado, 21 de abril, sábado del canto de gloria, la resurrección del Señor. Oremos Señor Dios, que te apiadas de quienes se humillan y concedes tu paz a quienes se arrepienten, escucha con bondad nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza, para que fieles a las prácticas cuaresmales puedan llegar con un alma purificada a celebrar la Pascua de tu Hijo, que vivi reina por los siglos de los siglos. Amén Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor y digan, perdona Señor, perdona a tu pueblo y no cierres la boca de aquellos que te alaban. En este momento se acercan para la imposición de la ceniza, todavía no se retiran para dar luego la bendición final. Y entonamos mientras tanto un canto apropiado. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentido, Señor, nos acercamos a ti. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Desde el hondo, Señor, nos acercamos a ti. Desde el hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con esta ceniza, Señor, con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Desde el hondo, Señor, nos acercamos a ti. Desde el hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con esta ceniza, Señor, con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con esta ceniza, Señor, con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Misericordia, concedeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón, te pido el perdón, de mi delito, límpiame, Señor. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón, te pido el perdón, de mi delito, límpiame, Señor. Con el rocío del hisopo, mis culpas tú podrás lavar. Si tú me quitas el pecado, blanco como nieve quedaré. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón, te pido el perdón, de mi delito, límpiame, Señor. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón, te pido el perdón, de mi delito, límpiame, Señor. Los sacrificios que ofrezco, tú no los puedes aceptar. Por eso yo, en el futuro, mi corazón, te inmolaré. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón, te pido el perdón, de mi delito, límpiame, Señor. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón, te pido el perdón, de mi delito, límpiame, Señor. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. Que tú me das como a un hijo. Te abro mi corazón, y te ofrezco mi miseria. Despojado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, mi debilidad, tú me das la fortaleza, amas al hombre sencillo. Que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Una vez más, Señor, vengo ante ti. Mi alma necesita de tu paz y tu perdón. Confiado, confiado mi Señor, en tu gran amor. A ti yo levanto mi alma, mi esperanza en ti está. Creo firmemente en ti, creo en tu fidelidad. Sé que escuchas mi oración y atiendes a mi corazón. En tus manos, oh Señor, entrego mi alma hoy. En tus manos, oh Señor, mi esperanza en ti está. Una vez más, Señor, vengo ante ti. Mi alma necesita de tu paz y tu perdón. Confiado, mi Señor, en tu gran amor. A ti yo levanto mi alma, mi esperanza en ti está. Creo firmemente en ti, creo en tu fidelidad. Sé que escuchas mi oración y atiendes a mi corazón. En tus manos, oh Señor, entrego mi alma hoy. En tus manos, oh Señor, mi esperanza en ti está. Sonido. Bien, antes de dar la bendición y poder así ustedes regresar a sus hogares, animarles en este tiempo de la cuaresma. Para vivir una cuaresma con profundidad, pues es importante que nos acerquemos a la reconciliación, al sacramento de la confesión. Que nosotros podamos también tener esto como un propósito en las parroquias, en los santuarios de nuestra diócesis, en las capillas donde esté el sacerdote. Pues que podamos nosotros buscar el tiempo para acercarnos al sacramento del perdón. Que perdone nuestros pecados y nos concede la gracia de la misericordia de Dios. Queremos también que no se nos pase esta cuaresma sin practicar al menos una obra de caridad concreta. Que la pensemos. ¿Cuándo la vamos a hacer? ¿Con quién? ¿Qué cosas vamos a hacer de obra de caridad? Al menos una. Al menos una. Y también animarles, a motivarles durante todos los domingos ir siguiendo la Sagrada Escritura, la lectura de la palabra que se lee en la Eucaristía. Para que vayamos conociendo lo que en el camino de la cuaresma la Iglesia va recibiendo de la palabra de Dios. Y podamos así recorrer este itinerario de preparación para la Pascua del Señor. Y estar también muy pendientes a todas las iniciativas que nuestra diócesis tenga para esta cuaresma y también para la Semana Santa y así poder participar con la comunión eclesial. Y también en sus comunidades, en sus sectores, en sus barrios, en sus urbanizaciones. Los viernes, a motivarnos a organizar entre las familias, entre la cuadra, entre la comunidad, la celebración del Santo Viacrucis. Este acto de piedad que nos ayuda a meditar las 14 estaciones del Camino de la Cruz. Eso une a la gente, eso une a las familias, eso une al pueblo de Dios. Pues que nosotros también tengamos esa iniciativa de participar y también de organizar los Santos Viacrucis por nuestras comunidades. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. O Virgen Santísima de la Consolación que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María Madre y abogada nuestra No permitas que te ofendamos durante esta noche Y para eso danos tu santa bendición En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo En el nombre del Señor pueden ir en paz Feliz y santa noche para todos Dios les bendiga y les acompaña Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Voy a la格al de la Sfíritu Santo Que pudiste celebrar tu entrega